Hola, soy Iván Raymores, estoy aquí en Lanjo Audiovisual Solutions. Voy a compartir algunas cosas que pueden ser de interés para ustedes. En este caso voy a hablar sobre mezcla y masterización. Bien, digamos que ya tú tienes tu material perfectamente mezclado, que te has pasado primero meses o años componiéndolo, después meses o semanas mezclándolo y que ya tienes todo tu material y estás feliz por cómo suena y es lo que siempre has querido. Te has tomado todos los detalles para llevarlo a este punto, a este nivel. Bien, genial. Ya has pasado la parte más difícil del asunto, pero ahora toca masterizarlo. Vamos a retroceder un poco en el tiempo y recordar que al principio de los tiempos en cuanto a la grabación profesional de audio, al principio no se masterizaba. Al principio había un grupo de gente que tocaba directamente, o sea que no se grababa parte por parte, sino que se grababa todo directamente, ya sea en un máster, en cinta, depende de cada época. Pero bueno, en esa época, en ese momento, no se masterizaba. Eso de masterizar era una... no existía. Posteriormente empezó la grabación multicanal y empezaron las posibilidades de grabar unas cosas en un momento diferente a otras y sumar capas y capas. Y entonces tampoco se masterizaba, simplemente se mezclaba y se mandaba a fabricar. Posteriormente vino lo que es el mastering, que en realidad originalmente el mastering no era más que asegurarnos de que tu mezcla LR, tu mezcla estéreo, tuviera los niveles adecuados, no tuviera problemas de fase o no tuviera ningún ruido o que la duración fuera la correcta. Ese tipo de cosas. O sea que al principio el mastering nació simplemente como una necesidad de hacer ajustes. Ajustes más de forma que de fondo. Y esto fue haciendo que como vivimos en una sociedad de especialización, que empezaran a haber personas que se especializaran en el mastering exactamente como tal, como lo conocemos ahora. Aquí debo decir que es súper importante que no confíes en arreglar cosas en el futuro. Es decir, cuando grabes y hay un error en la grabación, no lo dejes para después decir no, en la mezcla lo arreglo. A menos que lo tengas muy claro. Mejor es repetir la toma. Si tienes un problema en la mezcla, no confíes, no pienses, no, esto se arregla en el mastering. No, no, no. Mezcla las cosas bien. O sea, graba bien para que no tengas que arreglar las cosas en la mezcla. Mezcla bien para que no tengas que arreglar las cosas en el mastering. Porque la mezcla no hace magia, aunque la tecnología está muy, muy, muy avanzada. Y ya sabemos que casi todo es arreglable. En estos procesos siempre trata de hacerlo todo lo mejor posible. El mejor mastering es el que menos trabajo tiene que hacer. Porque una buena mezcla es muy fácil de masterizar. Simplemente tienes que hacer lo que se hacía antaño, lo que se hacía en el pasado, que era revisar si todo está correcto, si no hay fuera de fase, poner las cosas en sus niveles correctos. Actualmente, con las diferentes plataformas digitales, ahora ahí se está empezando a masterizar con diferentes objetivos. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Pero esto son solamente cosas de forma. Si una mezcla está bien hecha, no va a haber ningún problema en el mastering. El mastering debe ser una cosa de forma, arreglar unos pequeños detalles, asegurarnos de que las cosas funcionen en mono, etc. Esto lo comparto porque hay personas que piensan que la mezcla hace magia de la grabación o que el mastering hace magia de la mezcla. Y no es así. Simplemente son unos pequeños detalles. En el mastering son más técnicos que artísticos. En la mezcla son tanto artísticos como técnicos. Y en la grabación son más artísticos que otra cosa. Espero que tomen eso en cuenta a la hora de hacer vuestros discos. No dejen para mañana arreglar las cosas. Si acabas de cantar, si tienes el micrófono ahí y sabes que no está perfecto, pues repite la toma. No pienses que, bueno, puedo hacer esto a menos que lo tengas muy muy claro. Espero que haya ayudado los comentarios que he compartido y nos vemos la próxima.